El 27 de mayo de 2017, las marchas de la dignidad han tomado por tercera vez las calles de Madrid. El 22 de marzo de 2014, más de un millón de personas llegaron caminando desde todos los rincones del Estado para reclamar pan, trabajo, techo y dignidad. Durante estos tres años se han consolidado estas consignas y se han ido ampliando, entre otras, con la igualdad, la solidaridad, la renta básica, contra la guerra, las leyes mordaza, los tratados de libre comercio y por el impago de la deuda ilegítima que resulta de las políticas austericidas del gobierno español en un momento en el que la corrupción y el tráfico de influencias son flagrantes. En esta ocasión, más de un centenar de autobuses se han dado cita en Madrid trasladando a multitud de plataformas y movimientos que ya participaron en las anteriores marchas y a otras que acuden ahora por primera vez. En estos últimos años, las condiciones de vida de la mayoría de la población están igual o peor y para muchísimas familias la situación es desesperada. La mera supervivencia es todo un reto. No podemos permitir que esta situación de emergencia sea ninguneada o agravada por la mayoría de los poderes establecidos. Y si ellos están sordos o ciegos, ninguna de las personas en marcha por la dignidad estamos mudas ni vamos a permanecer quietas. ¡No hay! ¡No hay otra manera! Han llenado las calles, los barrios y los pueblos de Madrid de dignidad. Gracias a todos los compañeros que habéis venido de todos los territorios. Nos habéis dejado las calles y la piel ahí luchando para estar aquí hoy con nosotros. ¡En el Madrid de no pasarán! ¡En el Madrid de optimista! La confrontación que estamos viviendo aquí y ahora entre la inmensa mayoría de la población y una élite parasitaria, incapaz de resolver los graves problemas que vive nuestra sociedad, desde el cambio climático hasta los aumentos salvajes de la desigualdad, nos obliga a continuar en marcha, en pie, sin dar un paso atrás. Por eso, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue. Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambió Dios, en esta tierra alejada.